Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos, sábado mediodía de 13 a 15, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu y aquí estamos en Ecomedios AM1220 y un extraordinario nivel en la web a través de ecomedios.com. Así que bueno, empezamos nuestro programa de dos horas aquí con ustedes, una semana muy caliente en la Argentina, con muchas noticias. Vamos a conversar, este programa se llama La Barra de Macu o porque me gustan los amigos y salir a conversar con ellos y a comer y también porque me encanta sentarme en las barras de los cafés en donde voy o los restaurantes a donde voy, me encanta. Así que bueno, por eso le pusimos La Barra de Macu, ya es el tercer año consecutivo en 2022 que estamos acá, empezamos en 2020. Hoy vamos a hablar a propósito de todo lo que está ocurriendo con el Consejo de la Magistratura, con el doctor Fargoz y Alejandro, es un ex consejero abogado, sabe un montón de ese tema, vamos a hablar con él, tiene participación política también y escribe y participa mucho, valga la redundancia, en medios de comunicación. Así que vamos a hablar con el doctor Fargoz y ahora en la apertura del programa. Luego vamos a hablar con alguien que sabe un montón de economía que es Claudio Suchowicki, lo conocen, está en todos los medios y Claudio es un gran asesor económico, trabaja en la bolsa, o sea es un director, uno de los directores de la bolsa, así que vamos a conversar con él. Después vendrá Gabriel Zurdo, es el CEO de BTR Consulting, es especialista en ciberseguridad. Importantísimo, hay que ver cómo el tema de estafas y todo lo demás en la web, hay que prestarle mucha atención porque se dan cada día más casos. Y también vamos a hablar sobre el tema de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que tuvo que ver con la ciberseguridad y lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Horacio Alonso, el interventor o administrador de OSDEPIM, la obra social de los empresarios y monotributistas, es la obra social más grande del país. Tiene 350.000 asociados. Vamos a hablar hoy con Horacio, que fue diputado nacional y tiene actividad política también. Y voy a saludar entonces a Javier Martínez en la operación técnica, gracias Javier como siempre por parte de la radio. Y muchísimas gracias a Gonzalo, mi productor Gonzalo, que está allí en línea. Ya está Fargozi, ya lo saludo. Así que Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Macu? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, querido, bien. Ahí estamos, empezando el programa de hoy. Ya lo tenemos al doctor Fargozi. Muy bien, vos que estás trabajando en producción. Te felicito. Gracias, Macu. Bueno, lo voy a saludar, doctor Fargozi. ¿Cómo le va? Soy Macu Mazuca. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer hablar con usted, doctor. Lo leo por todos lados. Está en todos lados y siempre lo espiamos. Es que esto de Twitter, para los que siempre nos apasionó la cosa pública, es genial. Porque uno depende del espacio en un diario, que lo llamen, uno twitteen. Es extraordinario. Y usted, si me permite, o vos, si me permitís, Alejandro, lo hacéis. Tejano, pueden subir el volumen. ¿Nos podemos tutear? Sí, sí, pero el volumen, además. Ah, ¿no tenés volumen? ¿No me estás escuchando? Me escucho muy bajo. Ah, ahí vamos a seguramente a incrementarlo. No, hay algunas personas que, como vos, que como otras personas, han entendido el valor de las redes. Yo hice televisión este año, en el principio, en América, en A24, que yo había pedido que te llamaran, pero seguramente no llegamos por los dos meses que estuvimos. Y yo les decía a la gente de la televisión, están muy distanciados de las redes, están dejando ganar espacios. Y ya, como acaba de decir usted, o vos, uno es su propio medio. Y entonces, bueno, yo lo leo ahí en Twitter, y además en los programas en donde está invitado. Sí, lo que pasa es que en la tele, charlando al aire, un tema que es apasionante. A mí el tema de las comunicaciones me ha gustado tanto como que me dedico a eso jurídicamente hace 30 años. Y el tema de la tele tiene sobre eso unas contras, y es, primero, el tiempo de ida y venida. Claro, claro. Ustedes están ahí por ahí todo el programa, pero el que va a hablar 10 minutos se come dos horas de viaje entre ida y venida. Claro. Por no decir que es gratis. Claro, claro, totalmente. Para los que trabajamos es otro detalle. A mí me causa mucha gracia que la gente dice, ah, pero debes estar levantando un toco de guita, ¿no? No, sí es gratis. Nadie cree que sea gratis. Nadie entiende, ¿no? Y bueno, nosotros, yo por ejemplo, cuando trabajo en televisión pago todo más caro. O no me cobran porque soy una figura, o pago todo más caro. Este tiene plata, le vamos a cobrar más. Tal cual. Bien, doctor Fargozzi, usted estuvo cuatro años ahí como consejero en el Consejo de la Magistratura, 2010-2014, tengo entendido. Bueno, ¿de qué se ocupa el Consejo de la Magistratura? ¿Podemos poner un poco en situación a la gente a propósito del gran tema de la semana? Clarísimo. Hasta la reforma constitucional del 94, los jueces los designaba un mecanismo muy fácil. El presidente proponía el nombre del juez al Senado y si el Senado estaba de acuerdo, era juez, y si no estaba de acuerdo, tenía que buscar otro. O sea, uno dependía de la relación que tenía con el presidente o con el ministro de Justicia. El tema funcionaba razonablemente bien a medida que uno se remonta cada vez más para atrás. Cuanto más jueces se necesitaron, fue bajando el nivel porque no había tanta gente capaz. Lo que trató de hacer la reforma del 94 es hacer una cosa más técnica, que haya un lugar donde los candidatos a jueces concursan, donde se analiza objetivamente sus antecedentes, por un lado, y se le propone al Poder Ejecutivo, al presidente, una lista corta, se le llama terna, tres candidatos para cada cargo. Y en paralelo, tener una cierta vigilancia sobre los jueces para ver que cumplan con las leyes y cuando hacen barbaridades, eventualmente someterlos a juicio político y ver si deben seguir siendo jueces o no. Eso es lo que dice el libro, ¿correcto? Para que eso funcione, el Consejo debe ser serio. Y para que el Consejo debe ser serio, sus integrantes deben tener, lo que dice la Constitución, equilibrio, equilibrio numérico, o sea que no haya 20 de la política y 3 abogados, deben tener equilibrio numérico y deben ser tipos serios, básicamente. Porque, digamos, a mí me dan una Ferrari y me enrosco en el primer farol. Claro. De manejar una Ferrari. Las leyes son iguales, las instituciones son iguales, siempre termina uno dependiendo de la gente que está dentro. ¿Cuál fue el gran problema? Que Cristina Kirchner en el 2006 cambió la regulación del Consejo y terminó habiendo 8 políticos, 3 jueces y 2 abogados. Repito, 8 políticos, 3 jueces y 2 abogados. Y bajó la cantidad de miembros, ¿no? Bajó la cantidad de miembros de 20 a 13 y esos 13 eran una clarísima mayoría de políticos. Y ahí empieza la trenza política. Yo la política la respeto mucho, hasta un punto en el que deja de ser política y se convierte en partidismo. O sea, si a los jueces vamos a nombrar a los amigos del partido, estamos fritos. Porque adentro del partido, y estoy hablando de todos los partidos, uno tiene perros, gatos, genios, de todo. La Corte estuvo 15 años para analizar un planteo que le hizo el Colegio de Abogados sobre esta ley, y ahí al final resolvió lo que era lógico, es inconstitucional. El sistema ese de 8, 3, 2, es inconstitucional. Entonces le dio al Congreso, al Congreso Nacional, le dio 120 días para que dictara una ley bien hecha. El Congreso no lo hizo, y entonces retomó vigencia, resucitó la ley de los 20 miembros. Que también es medio política, por no decir que es política y medio, lo que vamos a terminar viendo en el Consejo, por un detalle que, si querés lo cuento. Sí, sí, por supuesto. Según nuestro último diálogo, si querés lo cuento. Sí, 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 por supuesto. En esta ley tenés cuatro representantes de la mayoría en el Congreso, cuatro representantes de la minoría en el Congreso, llaman ocho políticos, un representante del Poder Ejecutivo, nueve políticos, dos representantes, se les llama de la academia, del sector académico, pero en realidad representan a los rectores de las universidades públicas de derecho. Y ahí hay más política que en el Congreso, o sea, te concedo uno que no sea político, pero uno lo tenés que sumar como político, ¿sí? Entonces veníamos diez, once, perdón, nueve, diez con este, y nos metemos en el tema de los abogados. ¿Qué pasa con los abogados? Cuando vos haces que la elección de abogados se decida en todo el país, vos obligás a los abogados que no tienen un padrinazgo político, que no tenemos, porque eso es por lo que yo protesto precisamente, los que no tenemos un padrinazgo político, ¿cómo haces para armarte una campaña desde Ustedia hasta La Quiaca, y desde Mendoza hasta Misiones? ¿Meter fiscales, repartir boletas, armar las reuniones, pagarte los pasajes? Es imposible. Conclusión, los cuatro abogados terminan siendo ahijados, por decirlo con una palabra simpática, de los partidos políticos. Entonces tenés catorce políticos de un total de veinte. Claro. Una cosa impresionante. O sea, seguimos rebotando con el mismo tema. La política argentina, los partidos en la Argentina, quieren dominar al Poder Judicial. Punto. Y lo dominan de dos maneras, nombrando amigos o asustando a los buenos. Claro. Me voy a la primera parte de tu interpretación o de tu explicación de toda esta situación, que es cuando el presidente elegía a los jueces. Porque siempre estuvo el tema de que la justicia estaba un poco ligada al pensamiento político del momento. ¿Cómo hacían para evitar ese tipo de situación los presidentes? Y para que, digamos, la gente y en particular el periodismo no se les tirara encima con ese tema. Mira, yo creo que hay un doble efecto. Primero, este monumental tema del que hablábamos muy al principio, las redes. Había mucha menos trascendencia de los temas porque había menos eco. Entonces, las cosas pasaban, pero uno se enteraba mucho menos. Es como entrar en la cocina del restaurante. O sea, si hay un vidrio, vos ves la limpieza. Si no la hay, no te enterás de las cucarachas. Tema número uno. Y tema número dos. Al haber mucha menos gente, y esto es, esto... Mirá, te cuento una anécdota totalmente tonta. El dueño, que ya murió, encima cuando uno tiene años, casi todos los amigos. El dueño de una librería jurídica muy conocida que se llama De Palma. Me contaba que cuando él era chico, o sea, año 40, caminaba por la calle con el padre y los abogados lo paraban para preguntarle qué novedad jurídica había llegado, qué libro había llegado de Europa. Claro. Pero ya en la década del 90, cuando me contó esto, me dice, ahora me paran por la calle para preguntarme dónde me compré la corbata. Es decir, la baja de nivel, la baja de nivel, termina reflejándose en todo. ¿Por qué? Porque tenés que llenar más cargos, cada vez más cargos. De hecho, tendría que haber más jueces de los que hay. Pero, claro, se te van acabando los fulanos. Pasan la facultad. O sea, una cosa era cuando había dos profesores titulares de la materia, no sé, civil, ponele. Ahora tenés seis. Y no tenés ese tipo de primer nivel. Tal cual. Tal cual. Y después se vino, en el 94 hicieron la modificación para el Consejo de la Magistratura. Ahora, yo te quiero preguntar, antes de entrar en el tema puntual del ardid este de Cristina y de esta semana, te quería preguntar sobre la situación de la Corte Suprema. A mí me parece que tenemos una gran Corte Suprema en este momento, que también la tuvo Kirchner cuando se inició. Contame un poco de la Corte Suprema y esta situación con el Consejo de la Magistratura. Gracias a Dios, no pensamos exactamente lo mismo, con lo cual es mucho más divertido. A ver. Yo creo que Kirchner tuvo una Corte bastante adicta. Ah, no, pero al principio, ¿te acordás al principio? No, no. Cuando nombró, no, tampoco estás de acuerdo. Bueno, me interesa porque vos por eso estás hablando acá, que eso sí que sabés. De hecho, lo que pasa es que ahí es un tema muy subjetivo. De hecho, la Corte que armó Kirchner hasta le hizo algún favorcito de pegarle un sacador a Macri cuando sumió. Lorenzetti, que fue nombrado por Kirchner en todos los días. Coincido, coincido en esas cosas. Sí, coincido. No está, no está. O sea, no se sabe dónde está. Debe estar con la mesa del hambre, no se sabe dónde está metido. No firmó las decisiones estas y no fue al acto de asunción de los nuevos consejeros. Y esta Corte es buena, no es excelente. Esta Corte es buena y hasta ahí. O sea, necesito ver más de una Corte. ¿Y por qué digo esto? ¿Es chica la Corte para vos? ¿Es poco numerosa o no? Odio, como dirán en el campo. Odio esa pregunta. Esta pregunta. Perdón, perdón, y aparte te corté. No, 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 no. Mirá, yo creo personalmente que tendría que ser más grande. Tendría que tener entre siete y nueve miembros. A mí me encanta copiar a los que les va bien. Yo soy un copión de los que les va bien. Claro. Y los países que les va bien tienen una Corte más grande. ¿Por qué? El poder que tiene la Corte es inmenso. Va mucho más allá de lo que pareciera que dicen las leyes. ¿Por qué? Porque son la última palabra en cualquier conflicto de cualquier tipo. O sea, cualquier conflicto de cualquier tipo, entre dos particulares, entre dos provincias, entre un particular y el Estado, etcétera, etcétera, termina, si es lo suficientemente grave, si se dan los casos, no importa. Pero, digamos, termina dependiendo de la palabra de la Corte. O sea, son una especie de dioses en la Tierra que duran además un montón de años en su cargo. Entonces, si vos tenés una Corte de cinco, la mayoría es tres. Depende de tener la suerte de tener tres tipos cuerdos. Si tenés una Corte de siete, la mayoría es cuatro. Necesitas cuatro tipos. Y si tenés una Corte de nueve, la mayoría es cinco. ¿Ya? Vos me dirás, bueno, entre cinco y tres no hay tanta diferencia. Eh, más o menos. Porcentualmente hay un 40% de diferencia. O más. Claro, claro. Solamente por ese motivo. No hay otro motivo para decir, tú lo vas a reducir. Tendiendo el riesgo de tener un mal juez de la Corte. Claro. En cualquier caso, lo que sí me gusta es lo siguiente. Si vos sacás al Poder Judicial del esquema del sistema republicano, hace agua por todos lados. ¿Por qué? Porque la política tiende a perdurar en sus cargos. Y la política domina los otros dos sectores. Domina el Congreso y domina el Poder Ejecutivo. Y el político, no importa si es bueno o malo, pero el político piensa cómo durar. Claro. Es muy difícil que piensen hacer las cosas bien porque le gusta el bien ajeno. O sea, ¿por qué son famosos, no sé, Mahatma Gandhi, el sudafricano que en este momento se me da la cabeza? O sea, ¿por qué es famosa la gente buena? Mandela, Mandela, sí. ¿Por qué son famosos la gente buena? Porque son los menos. Claro. El Poder Judicial tiene la gran ventaja de que tiene estabilidad. O sea, una vez que los nombran para sacarlos es virtualmente imposible. Están bien pagados, tienen un buen régimen, la verdad que la pasan bomba. Y además tienen la posibilidad de jubilarse. Y de hecho se jubilan con el 100% móvil, aunque te pareja mentira. Que no es poca cosa. No pagan impuestos aparte. Bueno, no toquemos ese tema porque a eso me pone judioso. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera se van controlando unos a otros. ¿Qué es el sistema que a uno le enseñaron de chico de los pesos y contrapesos? En la Argentina el Poder Judicial, desgraciadamente, pese a que hay muy buenos jueces, es un Poder Judicial que tiene una característica rarísima y es los buenos protegen a los malos. Es de locos esto. O sea, los buenos jueces tienen un sentido de cuerpo, un sentido de familia judicial, de cargo, ponele la palabra que le quieras poner, por la cual los tipos se protegen unos a otros. Esto que hizo la Corte ahora con este sujeto, Alonso de Paraná, el que quiso frenar el fallo de la Corte. Un desastre, sí. ¿Qué hizo la Corte? La Corte dijo, señor, usted ha violado la ley, patatín, patatero, y mandó copia de los antecedentes del caso al Consejo para que lo juzgue, a ver si realmente este juez merece seguir siendo juez. Eso lo tendrían que hacer siempre, pero siempre, que un tribunal revoca una animalada ajena. Sin embargo, no lo hacen. Abrió el juzgado, no sé, el día del domingo de Pascua, ese juez. No, no, una cosa nunca vista, además vos no podés revocar a la Corte, es decir, esto es el cadete cambiando las órdenes del presidente de la compañía, o sea, no existe. Entonces, en resumen, el sistema funciona bastante mal y yo estoy muy esperanzado porque la Corte en estos últimos meses es como que se ha refortalecido, ha retomado el inmenso poder que tiene, que tiene poder, o sea, ¿cómo se llama el coso judicial? El tema del poder judicial. No son el vecino sonso. Claro. A mí me gusta el presidente de la Corte Suprema y me crea una cierta incógnita Lorenzetti, que no sé en qué anda Lorenzetti ahí adentro. ¿Cómo lo ves? Yo tampoco sé en qué anda Lorenzetti, yo tengo un tema con Lorenzetti y es que lo he visto actuar y yo no coincido con la forma en que él manejó la presidencia de la Corte, porque acá se ha creado el mito, somos tan presidencialistas que creemos que los presidentes de los distintos lugares son los que mandan. El presidente de la Corte tiene funciones básicamente de ordenar un poco el lío, las reuniones, fijar la agenda, pero no es el dueño del poder judicial. Y Lorenzetti ejerció el poder de una manera notable, tan notable, mira, te cuento una anécdota. Bueno, manejaba la caja aparte, ¿no? O sea, era la atribución de él, ¿no? Vamos a la caja, vamos a la caja. Un buen día llega, cuando estaba en el Consejo de la Magistratura, llega una propuesta de la Corte de armar un comité ejecutivo de inversiones. Yo digo, no, paremos, ¿de qué estamos hablando? Si los que administran eso se supone que somos los 13 consejeros. No, porque así lo hacemos más rápido. Bueno, ok, veamos. ¿Quiénes nos nombran a estos señores que están en el comité ejecutivo de inversiones? Entonces, bueno, lo nombramos la Corte y nosotros, pero lo nombramos, lo nombramos. Bueno, no. Nosotros proponemos y ellos los designan. O sea, que nos termina nombrando la Corte. Correcto. ¿Sabés cómo salió la votación? No. Perdí 12 a 1. ¿Perdiste cuánto? 12 a 1. O sea, el único que se le opuso a Lorenzetti fui yo. Claro. Se los había trabajado todos. Perdiste por goleada. Porque el poder, sí, otra, ni en el Mundial de Suecia fue tal la goleada. El poder del presidente de la Corte cuando lo ejerce es inmenso. Los jueces se le someten porque maneja muchos resortes, maneja si te da un contrato más para un ayudante, maneja las vacaciones, maneja utilizarte un viaje para perfeccionamiento en la isla del Caíbe. Bueno, Lorenzetti tenía aspiraciones políticas, obviamente, ¿no? Bueno, mi teoría, y lo he dicho públicamente, así que lo puedo decir también por radio. Mi teoría es que Lorenzetti quería ser, quiere ser presidente de la nación. Sí, sí, totalmente. Antes de lo de Cristina, me quedé con, vos decías, se retiran cuando se mueren, cuando fallecen, cuando son ancianos. A mí me gustaba el Fayad, ¿no? ¿Cómo era el integrante de la... No, no, fue el Fayt. Fayt. Tanto Fayt que en algún momento, en una corte excepcional, que fue cuando coincidieron Fayt y la doctora Argibay. Sí, exacto. Porque Fayt era un hombre sumamente respetable, sumamente respetable, lo ha mostrado toda su vida. De hecho, cuando Alfonsín lo nombró, le dijo, presidente, le agradezco que me haya propuesto, esta es la última vez que hablamos. Así de fácil. Pero es que es lo que debe ser. ¿Vos sabés que hubo un juez de la corte que no logró averiguar quién fue? Que el tipo... Es decir, no han logrado averiguar quién fue. Son esos cuentos que te hicieron de joven y se te va de la cabeza. Que el tipo hasta renunció a los clubes de los que era socio. Porque tenía la teoría de que él no podía... Tenía que distanciarse de sus amistades para poder ser imparcial. Qué increíble, qué increíble. Si vos te compras un chancho para hacerlo a la parrilla, pero le ponés nombre, no lo matás para comértelo. O sea, la distancia hacia la imparcialidad. Y la doctora... Argibay. Argibay era una mujer que cuando la nombraron se dijo, uuuh, chao, perdimos, porque era muy de izquierda. Sí, muy de izquierda, totalmente. Estoy lejos de ser. Pero tuvo la grandeza de que en varios fallos ella dijo, bueno, yo decido tal cosa que va contra mi ideología. Pero yo no estoy para aplicar mi ideología, sino para aplicar la ley. Que es la pura... Igual. Igual. Una maravilla. Y siempre hay que remarcarlo. Porque esa... Viste que nos quieren vender. Hay muchos que nos quieren vender. No, todos tenemos ideología, ¿cómo no vas a aplicar tu ideología? Pero por supuesto que no vas a aplicar tu ideología. Yo puedo ser, qué sé yo, ponele, no sé, abortista, pero si la ley permite el aborto no lo puedo... No puedo ir en contra de eso. Claro, claro, totalmente. Perdón, abortista y si la ley lo prohíbe. O a la inversa, a la que se te ocurra. O sea, el juez no está para hacer lo que se le da la gana. El juez está para aplicar la ley. Esto, que es una tontera que si la decís en cualquier país cortan porque estás poniéndote aburrido por decir obviedades, en la Argentina se convirtió en revolucionario. Claro, tal cual. Porque hay un hago lo que quiero que no te cuento. ¿Sabes por qué hay un hago lo que quiero? Porque nadie los castiga a los jueces. El Consejo de la Magistratura, para que te des una idea, usemos números, cosa que a los abogados le escapan. Echó 20 jueces en 22 años. Sobre un total de mil. Por medida 900. Por medida 900 que son los jueces sometidos al Consejo. Y no ha habido, de esos 900 con las renovaciones se irán a más, no ha habido solamente 20 para echar. Claro, no, no, muy mínima la cantidad, ¿no? Pero por eso, por lo que te digo, de que se protegen unos a otros. Claro, totalmente. Pero se protegen los niveles increíbles. ¿Sabés quiénes también lo hacen? Lo hacemos los abogados y lo hacen los periodistas. Con la gran diferencia de que nosotros, ustedes y nosotros, no somos funcionarios públicos. Sí, tal cual, tal cual. A ver, ¿pasó esta jugada de Cristina o la puede parar, no sé si la Corte, creo que la Corte Suprema, ¿no? ¿Correspondería analizar la situación? Yo creo que la puede parar por varias razones, por varias razones, porque ha sido una maniobra. Hay una cosa en derecho que se llama abuso de derecho. Vos podés usar los derechos en la medida en que estés actuando conforme al sentido de ese derecho que tenés. En el caso concreto del que estamos hablando, cuando la Corte dijo, señores, van a tener dos representantes, la mayoría, uno la primera minoría y otro la segunda minoría, quiso diluir el poder de la política de cada partido. Entonces, no tenés la mayoría en el Senado, tenés dos senadores en el Consejo, si sos la primera minoría tenés uno y si sos la segunda minoría tenés otro. Ahora resulta que el kirchnerismo, con este truquito que armó ella de armar un subbloque, o un bloque repentino, tiene los dos de la mayoría y el de la segunda minoría tenés tres. Pero además hay otro detalle, que yo lo denuncié hoy por escrito, hace una hora, está claro. Ah, mirá, ¿dónde se hace eso en Comodoro Pi? No, gracias a Dios, no, eso lo hice directamente a la Corte y gracias a Dios estaba todo informatizado, así que no tuve ni siquiera que moverme. Ah, porque hoy entró una denuncia de Luis Juez en la Corte. Claro, Luis, lo que hizo Luis Juez fue denunciar la ilegalidad, etc. Yo fui a un detalle mucho más práctico, que ya es la segunda vez que lo hago. La primera vez había sido con el senador Godoy, que no era abogado, y Cristina lo había metido igual, y eso lo gané judicialmente. Y hoy descubro que el senador que propone Cristina no cumple con los requisitos porque no hace ocho años que se recibió de abogado. Ah, el ultra K, el del sur. Se recibió hace siete años, y el argumento de que siete es casi lo mismo que ocho no va, la ley pide ocho, no pide siete y un poco más, no pide más o menos ocho. Así que acabo de presentar un escrito muy corto, de tres carillas, diciéndole a la Corte, señores, el señor senador fulano no cumple con los requisitos de la ley. No pueden aceptar esa propuesta, tienen que rechazar esa candidatura y pedirle al Senado que nombre otro. Te hago dos últimas preguntas, Alejandro, y si puedo apelar a tu resumen, a tu forma más clara y corta de explicarlas. Soria, ¿tiene sentido para la Presidenta ahora? Soria, el Ministro de Justicia, ¿no? El Ministro de Justicia que, entre otras cosas, vino a trabajar para Cristina, ¿no? Porque dice las locuras que se le ocurren a ella. Claro. No tiene, o sea, hubo una época que yo me acuerdo, mirá si sería viejo, me acuerdo, en que los ministros, cuando estaban en desacuerdo con el Presidente, renunciaban. No, ahora responde. Ahora no los hacéis renunciar, pero ni si les pedís que se tiren de palomita desde un cuarto piso. Y para, y menos este Presidente, ¿no? Pongamos el ejemplo de Guado de Pedro y algunos más. Exactamente. No, 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 yo al Presidente le llamo Cristina, ¿eh? No, 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 Alberto. Está bien, está bien. Y te quiero hacer esta consulta como, voy al lado político, no al abogado, sino al político que sos también. Supongo que sos, te considerás político también, ¿no? Sí, sí, por supuesto, y es mucha honra. Yo creo que la política es una maravilla. La política es preocuparse por el prójimo. Claro, claro. No ir a currar al prójimo. No ir a currar al prójimo. ¿Qué opinás del fenómeno Millet? Mira, yo tengo mucho respeto, mucho respeto por Javier. Javier. La verdad que lo conozco personalmente, pienso muy parecido a él, pero muy parecido a él, en materia de economía. Creo que ha logrado, en términos de manejo de la imagen, soy la antítesis. A mí, yo nací con una corbata puesta, me parece. Claro. Pero, o sea, me peino, me corto el pelo y ando de corbata. O sea, tengo otro modo, no digo... Mirá que la corbata ya no se usa, viste que a Pichetto le hicieron sacar la corbata, ya casi la usa, la usa menos. Lo lamento. A mí no me lo sacan, ni de casualidad. No. Además, es el único coso de color que se pueden poner los hombres. Es un toque de color, es simpática la corbata, que se... Y el invierno te abriga, en verano se pone complicado. Pero te decía, respeto un montón de cosas. Incluso que ha logrado restituir al liberalismo al campo de juego de la política, porque la Argentina dejó de ser liberalista. Coincide la decadencia argentina con que se empezó a hablar del liberalismo como si fuera mala palabra. Una cosa absurda. Claro. Y eso se lo iba a usar a Milley. Pero, jamás votaría a Milley en una elección como la que se viene ahora, si no está dentro de Juntos por el Cambio. Y te explico por qué. No porque yo sea un fanático de Juntos por el Cambio, sino porque soy un fanático de desplazar al kirchnerismo. Claro. O sea, no le alcanza solo, te estás pensando. Exactamente. O sea, yo entiendo lo que dice él, que en Juntos por el Cambio hay, y me consta, hay gente que todavía está enamorada del Estado, no nos olvidemos que el radicalismo es miembro de la Internacional Socialista, es miembro oficial de la Internacional Socialista. Yo todo eso lo entiendo, pero creo que esa pelea hay que darla desde adentro del partido y no dividir los votos. Fijate lo que pasó en el 2019. Si el señor Lavaña no hubiese hecho lo que hizo, que es imperdonable, que es hacer una colectora de votos que creyeron que él era imparcial, que nunca lo fue, porque siempre fue K. K educado. K, sí, sí, sí. Si Lavaña no hubiese hecho eso, la historia va a ser otra. Claro. En esta, un segundo, te quiero preguntar sobre... Ay, se me escapó y te quería preguntar algo interesante que es... Ah, ¿cómo ves los próximos años para Cristina? Mira, no tengo la más remota idea porque la justicia argentina me sigue asombrando, pero yo creo que es una persona... En cualquier lugar del mundo estaría presa. Claro. Y te explico porque el mero hecho... No hagamos demasiadas profundizaciones, pensemos solamente en que el mero hecho de toda la gente que lo rodea eran millonarios en dólares, ¿y ellos qué? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Seriamente. Tu secretario tiene 150 millones de dólares uno y el otro 100. Y vos no viste nada, no hiciste nada, no sabes nada. No, no, tremendo. Y esta era la última pregunta que te quería hacer. En la Argentina... Sí. Nos hemos atrevido a meter presos a varios, hemos mojado muchísimo con respecto a 50 años atrás, pero muchísimo, porque hay presos, mucha gente importante, lo de Uribarri fue muy importante como síntoma, como síntoma de cambio, pero yo no sé si la atreven a Cristina, esta mujer tiene una capacidad y es asustar a lo que tiene alrededor que yo no puedo creerlo. Honestamente no lo puedo creerlo. Salvo a la vecina de arriba, viste que con la vecina de arriba... Sí, la vecina de arriba es una genia, no le cura a los carteles, da notas, es una fenómeno. La última que te quiero preguntar y cortitísima, Camaño, ¿para quién va a votar? Porque es la que decidiría ahora hasta noviembre, en caso de que los acepten. Hay dos personas que no se sabe para dónde van a votar, porque el Consejo está equiparado, están 10 y 10, o 9 y 9, como lo quiera contabilizar a... ¿Cómo se llama? Rosati, pero creo que Rosati va a votar la razonabilidad, no la irrazonabilidad. Con Camaño y con Molea no se sabe. Yo creo que con Molea se sabe menos que con Camaño, ¿no? Sí, yo creo que se sabe menos, porque Molea no es kirchnerista. Molea es un hombre que tiene su propio proyecto personal, me da la sensación, no soy el confesor de Molea. Tiene un proyecto personal y en política, lo que muchas veces la gente no entiende, y no está necesariamente mal, hay esas sinuosidades, hay esas sinuosidades. Digamos, en política pasa que Gatti atajaba para River y después atajó para Boca. Ponerlo en esos términos futbolísticos que son muy útiles para explicarle a la gente que no entiende la política por qué se producen ciertos cambios. Ese tipo de cosas ocurren, o un señor que trabajaba en Telefónica que se pasó a Telecom, o que trabajaba en Clarín y se pasó a La Nación. Esas cosas pasan. Y no necesariamente es un anticristo por hacer eso. Claro. Todo depende de qué es lo que hizo, ¿no? Obviamente. Total, la importancia de lo que hizo. Doctor Alejandro Fargozi, muchísimas gracias por la atención de esta conversación. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Hasta luego. Adiós. El doctor Alejandro Fargozi, ex consejero del Consejo de la Magistratura entre 2010-2014, hablando con nosotros en el principio de nuestro programa. Esto se llama La Barra de Macu. Estamos hasta las 3 de la tarde. Enseguida volvemos. Hay muchas fuentes de energía. Están los que la recargan tirándose a la pileta, y los que la necesitan para tirarse a la pileta. Che, Nico, ¿y si nos mudamos juntos? Hay energía en todas partes, pero sobre todo adentro tuyo. Para cuando te cuesta encontrarla, llega Vagomas, una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental. Vagomas. Más vos. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología. Presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año, de 9 a 19 horas, de forma segura y sin salir de casa. Impulsamos el desarrollo del país. DESA. Energía que transforma. Sábanas acolchados, frazadas Casa Blanca, con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram, en casablanca.oficial, o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 23 53 Bueno, aquí estamos. Seguimos en nuestro programa. En un momento vamos a seguir con los entrevistados. ¿Cómo estamos, Gonza? ¿Qué decís? Buenas tardes. Todo bien, Macu. Sí, todo bien, por suerte. Ya tenemos al próximo invitado enganchado. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Ahí lo tengo entonces al señor Suchoviki, ¿no? Claudio Suchoviki, que está en línea. ¿Claudio es? Sí, Macu. Un placer saludarte. Igualmente, Claudio. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Todo más que bien, por suerte. Bueno, gracias por atendernos. Recién hablábamos con el doctor Fargoz y un poco del tema del Consejo de la Magistratura, un poco de política. Y bueno, a vos te vamos a consultar sobre tu especialidad, que es la economía. ¿Cómo está el país en este momento en relación a los últimos meses que veníamos transitando tan duros en la Argentina? Sí, pero por lo que hablaron antes, es políticamente peor, pero no por noticias o soluciones económicas o por medidas económicas. La incertidumbre política, la incertidumbre judicial, porque finalmente un poder o el país tiene tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Ninguno de los tres genera la confianza suficiente como para nada, para estar tranquilos. Entonces, desde ese punto de vista, mientras que vos no veas un escenario claro desde ese punto de vista, desde la calma política, la economía va a estar así, como la viven todos, ¿no? Claro, que ofrezca una confianza en la gente. Y aparte el tironeo que hay interno entre el cristinismo y Alberto Fernández, sobre todo y especialmente en la economía, con el tema de Martín Guzmán. ¿Cómo ves esa situación vos? Es que no depende de una persona, ojalá dependería de una persona. Es un tema de implementación. Vos decís, ¿cambiás el ministro? ¿Y qué cambia? ¿Y a quién responde? Si vos no... Es como un programa de radio, vos te tocó conducir muchos programas. Si tu gente se empieza a pelear adentro, por más que vos hagas algo, nada, no vas a poder gobernar ese lugar. Entonces, vos podés tener el mejor columnista de lo que quieras. Pero si vos no le das lugar, o si vos no lo escuchás, o si vos no lo desautorizás cada vez que hace algo, es un problema. Por eso, no depende de personas, ni depende de planes. Depende de la voluntad política de ejecutar. Totalmente. Ahí, las autoridades del Fondo Monetario Internacional, Georgieva, no sé cuánto el apellido, que no me lo acuerdo nunca, habló sobre que el mal de la Argentina es la inflación. ¿Vos nos podés explicar este tema de la inflación? ¿Por qué los gobiernos no la pueden dominar? ¿Y qué significa? ¿Cómo nos explicás la inflación? ¿Por qué se da esa inflación, Claudio? Porque en realidad es la consecuencia de la inflación. No es el problema, es la consecuencia. Y la verdadera enfermedad es el déficit fiscal. ¿Cómo lo financiás es el problema que lo vas a tener? Si yo gasto más de lo que me ingresa y tomo deuda, no estoy resolviendo el problema, lo estoy pateando para adelante, esperando un milagro, conseguir un laburo nuevo, que se muera el acreedor, no sé, algo. Pero es ganar tiempo. Cuando ya no me prestan más, que es lo que le pasa a la Argentina hace tiempo, tengo que o bajar gastos o subir impuestos, o si no, si no puedo bajar gastos por la crisis social o no puedo subir impuestos porque también retraigo el consumo, Argentina siempre recurre a la emisión monetaria, emite, genera más pesos, muchos más pesos, porque emite con menos producción. Si yo emito cada vez más pesos y tengo menos cosas, la gente recibe los pesos, se los quiere sacar de encima y no tiene que comprar porque no hay, hay un local y no hay stock, quiero cambiar el repuesto del auto y no tengo. Entonces, restricción de oferta más emisión de pesos en todos los países del mundo es inflación. Entonces, es la consecuencia. Cuando Argentina no tuvo inflación o tuvo momentos completamente controlados y precisamente cuando tenía sus cuentas fiscales en orden o con Estados Unidos pasa lo mismo porque ahora tiene mucha inflación, pero no es que lo digo yo, lo dice la Reserva Federal, uy, exageramos en la emisión monetaria, por eso ahora no es más transitoria, es permanente y por eso ahora no solo subimos la tasa sino que sacamos dólares de circulación. Lo acaba de decir la Reserva Federal y es un tema y la gente confía que lo va a resolver porque confía en la Reserva. En Argentina todavía estamos discutiendo el motivo, esto que ya está resuelto en el mundo nosotros seguimos discutiendo el motivo. Repito, discutís el termómetro, discutís qué tipo de termómetro tenés que tener, discutís, no sé, la fiebre pero no la enfermedad, por qué tenés fiebre y por qué no te sirve el termómetro. Por eso me parece que hasta lo que dice en lo del fondo, siempre la inflación es consecuencia de un desajuste fiscal. Qué interesante, cómo es esa, como la gente tiene más dinero pero no se produjo, no puede comprar porque no hay oferta. Mira, yo hago este ejercicio en la clase de la facultad, a todos los chicos les doy 100 pesos de cotillón y llevo un celular y digo, muchachos, nos vendo este celular, quien más pague y se lo lleva. Entonces los chicos empiezan, pago 20, pago 30, hasta que alguien dice pago 100 y como hay un solo celular y todos tienen 100 pesos, todos me dicen pago 100 pesos. Automáticamente le doy 200 pesos, le doy otro 100, el celular vale 200, le doy otro 100, el celular vale 300, le doy 500, el celular vale 500. Si yo tengo un solo celular y cada vez más pesos, la puja de precios siempre va a ser absoluta. Yo creo que me están dando plata, tengo, es vos con tu salario, vas ajustando una publicidad, vas ajustando pero te alcanza para comprar menos cosas. Claro. Y esa solución es una solución que no es inmediata, es una solución que llevaría políticas que tendrían que continuar y llevaría años, ¿no? Mira, yo encontré el otro día para la nota de la nación una definición que me gustó mucho para encararla que es del presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos en la década del 50 y la década del 60. Él decía, miren, nuestra función como Reserva Federal, como Banco Central, simplemente es tratar de manejar una fiesta. En la fiesta ¿qué haces? Primero le das un vasito de alcohol a cada uno. ¿Para qué? Para alegrar la velada. Ahora, si no sacás la ponchera a tiempo, se te van a emborrachar y si se te emborrachan, se te descontroló la fiesta. La función del Banco Central, entonces dice este tipo, decía este tipo, es saber sacar la ponchera a tiempo. Eso es emisión monetaria. Es buenísimo, el ejemplo es excelente. Bueno, él decía, eso tiene que hacer un Banco Central y nosotros, ese es el verdadero desafío que tiene la Argentina y lleva mucho tiempo porque vos tenés que confiar y para confiar necesitas, vos no confiás enseguida, tenés que ver, tenés que verlo actuar y lo que pasa estamos todos ansiosos, o sea, queremos un plan mágico y no existe un plan mágico, ningún país del mundo funciona porque repito, antes necesitás un acuerdo social y tenés que, tenemos que estar de acuerdo los argentinos en las cosas básicas. Mientras que eso no suceda. Es una cuestión política, básicamente. Y sí, siempre fue así. A ver, Macu, vos trascendiste en el tiempo, vamos a elogiarte un poco, y tenés permanencia porque te ganaste la confianza de la gente, pero vos no te la ganaste el primer día. Es años de hacer lo mismo, años de no mentir, años de pensar en el oyente, años, y tu carrera se construyó a través del tiempo, pero no fuiste exitoso el primer día, ni el segundo, o tus hijos, cuando empezaron a producir ropa o lo que fuera, no es que ganaron, es probar, 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 ganarse la confianza del consumidor, lleva mucho tiempo. Nosotros queremos ya el primer día hacer, y no es así, el ejemplo que siempre pongo, yo estoy gordo, no por lo que comí anoche, es un desajuste de mucho tiempo, y no voy a adelgazar no comiendo hoy, necesito mucho tiempo de cambiar de hábitos, y la inflación es eso. El otro día le preguntaba, el sábado pasado, a Enrique Zuleta Puseiro, si esta era una crisis como las peores de la Argentina, me dijo sí, pero él veía, quiero preguntarte esto, como que hay una Argentina que funciona por abajo de lo que se está viendo, ¿no? Que produce el campo, ¿vos pensás eso? ¿Pensás como que hay una Argentina que está funcionando? Sí, hay la micro y está mejor que la macro, muy desigual, por cierto, pero sí, tenés mínimo de deuda privada, no es difícil mejorar un poco la Argentina, una cosa es mejorarla y otra cosa es crecer en serio, para eso necesitas más tiempo, pero sí, yo siempre hago el mismo chiste, entro a una charla y pregunto, ¿cómo ven a la Argentina? Y todos me contestan mal, ¿y a ustedes cómo les va? Bien, más o menos a fondo, es como que en lo personal te va un poco mejor que en lo global, y creo que ese es el vaso medio lleno, ¿no? Que con un poco de, repito, de que nos pongamos de acuerdo la sociedad en las cosas básicas, Argentina la puedes dar vuelta, para bien. Claro, claro. Los grandes números, ¿cómo los podés descifrar o cómo nos podés explicar la deuda de la Argentina y, digamos, cómo serían los próximos meses? ¿Cómo te parece que nos podrías explicar eso a la gente? A ver, simplemente la Argentina está fundida, pero tenemos una ventaja, no nos mandaron a la quiebra, nos mandaron a concurso de acreedores y pudimos reprogramar la deuda. Argentina debe 370 mil millones de dólares, de los cuales la mayor deuda se generó estos dos años, en pesos ajustadas por inflación, con lo cual es la tasa más cara. Al fondo, es al que menos le debemos, solo el 12% de la deuda, 45 mil palos, de 370 mil palos que debe la Argentina. ¿A quién le debe la otra parte? 71 mil millones de dólares se tomaron estos dos últimos años en pesos. Y después tenés en bonos, reprogramados hasta el 2030, otra gran parte y un chiquito al Club de París. Y bonos provinciales y deuda provincial. La mayoría está titularizada en bonos. El que tiene la deuda son bancos, fondos comunes de inversión, particulares, etc. Que por suerte ya te lo arreglaron hasta el 2030, ya te lo tiraste para adelante. Esa es la buena noticia. Entonces, ¿la deuda es un problema? Sí, pero muy manejable. Segundo, exportamos más de lo que importamos, la balanza comercial está a favor, pero como estamos trabados en producir en Argentina porque es caro, por cuestiones de flete, a dólar oficial la gente prefiere importar, a dólar luz la gente prefiere producir acá. mientras que exista esta brecha cambiaria, vos tenés muchos queriendo importar que no se animan a producir acá porque dices, bueno, si mañana me dejan importar prefiero importar. Y ese es otro escenario, la brecha del 67, 70% que tenés hoy entre un dólar mejoró un poquito, pero es lo suficientemente alta como para desalentar a la inversión. Y ese es el segundo en el pantallazo macro que me estás pidiendo de hoy. El tercero es la brecha más grave que tiene la Argentina es educacional. Hay gente que tiene tres o cuatro ofertas laborales, chicos muy capacitados, preparados, porque empresas necesitan, pero tenés muchos más que por más que busquen laburo y empresas busquen laburantes, no machean las capacidades. Y esa brecha es educacional. Necesitas mucho tiempo para volver a meter a mucha gente en el sistema. A gente ya no la vas a poder meter, la vas a tener que asistir. Pero si me haces definir el peor problema de la Argentina, es claramente la brecha educacional entre el que tiene acceso a la educación, a la tecnología y demás, y al que va fuera de eso. Aparte, la situación de la pobreza, ¿no? El 50% de la Argentina es pobre. Sí, es pobre, pero es pobre y con malas condiciones de vida. Pero si comparas en todos los países, hay una economía que, como decía Zuleta Posaero, funciona, es negro, come, se la rebusca, cartones, lo que fuera. Pero no ves el nivel de indigencia que sí veo en otros países de América Latina. Sí, mucha pobreza, sin duda. Pero a lo que digo es pobre por ingreso. Pero lo podés revertir. Tenés una pobreza indigente estructural, que es la peor pobreza, la que no tiene agua, la que vive de lejos de un hospital, la que vive... Eso es un número importante, 13%, pero una parte de la pobreza se mide con ingresos. Controlando un poco la inflación y mejorando el salario, podés incorporar gente en el sistema. Viste que Argentina siempre fue entre el 25% y 40% de pobreza. Ese 25% es estructural. Hay otra parte que depende de los ciclos económicos. Te voy a hacer tres últimas preguntas cortitas que debes estar ocupado y yo te agradezco como siempre, Claudio, tu tiempo y tu amistad. Al contrario. El campo es... Porque ha llegado a valores casi como los que tenía Kirchner. Lo ves como sigue siendo estratégico para la Argentina, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque labura en serio. Es mentira esto. Los tipos se levantan, siembran, tienen el peor de los riesgos que es el clima. A veces... Y siempre reinvierten y siempre reinvierten y siempre... Y les toca sequía y les toca lluvia, se les queman los campos en corriente e invierte. Para mí es el perfil de empresario que no se lo... Que invierte en el campo porque no se lo puede llevar el campo. Yo pertenezco más al mundo financiero. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Me voy. El campo no se lo... ¿Qué va a... Le va a poner rueditas y se lo va a llevar? Entonces, es estratégico a nivel laboral. Es estratégico porque genera dólares, es estratégico porque tiene ventajas comparativas con el resto de los países. En otras cosas no tenemos ventajas comparativas. Otros países son más industriales pero porque tienen esclavitud laboral, porque no tienen leyes sociales. Bueno, Argentina, por suerte, algunas cosas respeta, pero el campo es estratégico en todo eso. Yo prefiero no castigarlo tanto, que sea un buen negocio y que... Claro. Aparte urbanístico porque si no viven todos en capital. Está bueno que vivan también en el interior de centralizar la Argentina. Entonces, me parece que no solo es estratégico por el dinero, es estratégico porque te enseña a laburar, los hijos ven como que la plata se hace laburando. Siempre repito lo mismo, la vaca no te da la leche, es una frase hecha, no es mía. El que te da la leche es el que se levanta a ordeñarla o el que compró la tecnología para ordeñar una vaca. Sola no te da la leche, no te dice Macu que querés desayunar y te la lleva la vaca. O sea, el proceso alguien lo tiene que laburar. Por eso me parece que es terriblemente estratégico y maltratada. Totalmente, totalmente. Aparte, el Estado cuando ve que los precios internacionales suben los mata con los impuestos, ¿no? Al campo y a todos, ¿no? Pero al campo con las retenciones. Cuando tiene una sequía y cuando se le quema un campo y cuando tiene... Y está bien, a ver, dejálos ganar. Esto es lo mismo, Macu, vos te mataste, te laburás toda la vida, tuviste épocas buenas y épocas malas y en las épocas buenas te dice, ah, no, no, ahora dámelo. Pero pará. Me trabajé toda la vida con esto. Con la renta inesperada, ¿no? De esta semana. Sí, y el Estado también tuvo renta inesperada, ¿no? Porque se prenden todas. Retenciones y también le sube por precio. No, me parece que eso es injusto. Claro. Total. La bolsa, donde vos, tu segunda casa, ¿cómo está en la Argentina? Hace lo que... Es un cuadro sinóptico del país. La bolsa hoy mueve, le va, opera, 60% activos que reflejan CDR, activos que son certificados argentinos de activos extranjeros, de acciones, no sé, Netflix, bonos, etcétera, con lo cual opera, pero no capta esa plata, financia empresas, a mí me gustaría más que financie empresas locales, que hoy no lo está haciendo. Para eso hay que confiar en la Argentina, en empresas argentinas. Ese rol, a mí me gustaría que el ahorro argentino esté invierto en empresas argentinas o en bonos. Lo que pasa es que los maltrataron, el que tuvo bonos en los defaulteados, el que tuvo acciones, no le fue bien. Entonces, nada, le tengo mucha fe al futuro, pero de corto plazo en activos no le fue muy bien. Y la última que le hice recién a Fargozi es, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el fenómeno Milley? Bueno, a mí me cae muy bien. Yo lo conozco y me parece un tipo muy inteligente y lo respeto mucho. Ahora, creo que también es el enojo contra el sistema. Te lo pregunto en los términos del apoyo que está teniendo el país. Me parece que hay un enojo en el sistema con el sistema tradicional, dirrumpe y la gente está enojada y busca el catalizador donde alguien que dirrumpe, donde habla en idiomas que a los jóvenes les gusta, que es la libertad, el movimiento, el ser usuario. Me parece que tiene un buen mensaje para los más jóvenes. Y después también captura el enojo que tiene la gente sobre lo tradicional. Gracias, un dato. Después hay que ver si se puede implementar todo eso, ¿no? Exacto, un detalle de Javier, es amigo mío como tuyo seguramente hace 20 años y el otro día yo le dejé un mensaje porque estamos por ir a comer hace un tiempo, ¿no? Almorzar o a cenar a la noche y me dice Macu, tendría que ponerte el mensaje, ¿no sabes? Dice, estoy desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche hablando con la gente haciendo entrevistas, o sea, no tiene un segundo y no para de crecer en las encuestas. Y lo hace a este pulmón, yo, nada, como lo conozco sé que, pero bueno, nada, es muy difícil también, ¿no? Porque después hay que implementar todo eso. Totalmente, totalmente. Claudio Suchoviki, muchísimas gracias. Al contrario, un placer. Para mí también, gracias. El señor Claudio Suchoviki, para mí, uno de los grandes maestros para explicar la economía, las finanzas. Tenemos comerciales, gracias a la gente de DESA, que nos está acompañando, DESA Energía, gracias a Vagó para sus productos, a Casablanca, a Osdepim, a todos ellos. Tenemos comerciales y volvemos. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual, llega VagóMás activamente, un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. VagóMás, más voz. Osdepim, la obra social con más de 50 años de trayectoria, más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología, presenta Doctor Osdepim, un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa. Mejoramos la vida de los argentinos. De esa, energía que transforma. Sábanas, acolchados, frazadas, Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.com.ar 0800-222-72583 Renem número 117924 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com Bueno, aquí estamos en la tarde de este sábado. Un placer la gente que está hablando con nosotros que sabe un montón y que nos está explicando temas que por ahí nosotros no conocemos como Fargozi que habló del Consejo de la Magistratura como Suchoviki recién que habló sobre finanzas y sobre economía y sobre los números del país que nos pertenecen a todos y ahora vamos a hablar sobre ciberseguridad. Para mí, el que más sabe en la Argentina es justamente el CEO de BTR Consulting que yo justo también quería hablar en la televisión y el corto tiempo que estuve no me lo permitió es el señor Gabriel Zurdo con quien ya hablé en este programa el año pasado. Gabriel, ¿cómo te va? Soy Macu. ¿Qué decís? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Macu? Un placer. Gracias por la presentación. Por favor, para mí un placer. Bueno, a ver, el tema de ciberseguridad me lo explicaste cada vez que te escucho o que te leo me parece que estás en el lugar justo en el momento indicado porque está la mayoría de la gente no sabemos de cuáles serían los riesgos que estamos enfrentando diariamente y vos los estás explicando. Haceme una pirámide de los riesgos a los cuales nos exponemos quienes estamos todos los días con la tecnología conociendo la media como la mayoría de las personas la conocemos, ¿no? Y después te quiero preguntar ahí nos enviaste algo sobre el tema de ciberseguridad de lo que estaba pasando la guerra que comenzó antes o la invasión que comenzó antes de Rusia a Ucrania y también el otro día te quiero preguntar, Gabriel hubo un hecho en donde hubo una gran estafa de una amiga a todas sus amigas una estafa de no sé si 25 o 30 mil dólares solamente con el hecho de haberle sacado una foto a las tarjetas de crédito con eso inició el camino hacia la estafa. Sí, a ver si querés Macu abre el abanico del ciberdelito y de las hostilidades y amenazas cada vez se abre más para ser franco nosotros hace muchos años que nos dedicamos a esto y lo que disparó todo esto es la hiperconectividad yo te diría ensalzado con la pandemia Macu el 2020 claro exactamente 24 meses atrás hagan la cuenta la interacción digital los que nos escuchan era mucho menor de lo que es ahora la tecnología fue un bastón una muleta para los encierros evitar contagios total indispensable entonces el paradigma es hoy esto se adelantó 10 años en el tiempo hoy estamos experimentando cosas que iban a ocurrir en el 2032 esta es la realidad los procesos de transformación digital llamados así en la teoría se dieron de facto y la realidad Macu es que no se acompasó las medidas de seguridad con el mismo ritmo entonces nosotros dividimos este abanico en tres frentes rápidamente el primero tiene que ver con empiezo de atrás para adelante con tus preguntas con los delitos claramente económicos el caso de un robo de una tarjeta de crédito que te acordás cuando las tarjetas de crédito hacían track track que eran físicas exacto el cupón de papel y con el track total bueno hoy la hipótesis del triángulo de fraude que se plantea es en este orden gastronomía para tarjeta presencial física gastronomía estaciones de servicio y círculo íntimo para que querés decir que van con tarjetas truchas que ahí no te entendí esa parte no me refiero a que la oportunidad del triángulo de fraude los rubros buscados afectados vos vas a comer y esto no es para pensar mal pero sí para estar atento se llevan tu tarjeta de crédito aplican el gasto antes era un track track ahora es un postnet o un dispositivo de contacto y te la traen al ratito típicamente qué pasaba vos en el restaurante un sábado a la noche estás comiendo te llevan la tarjeta hasta que hasta que no venza no te mirás el resumen no te enterás lo otro típicamente era estación de servicio en la ruta un lugar al que no volvés y el tercero que es este caso es el del círculo íntimo facultad trabajo familia amigos entonces cuál es el disparador para para que te des una idea Macu 33 mil millones de dólares es el monto de fraude con tarjetas de crédito en el 2021 a nivel mundial lo repito tremendo 33 mil millones de dólares lo que vos acabás de explicar cómo es la mecánica ahora no tenés que hacer ningún artilugio científico sacás el celular le sacás una foto de un lado del otro y listo entonces este es el primer frente el de impacto económico el segundo es el que nosotros llamamos de delitos de vergüenza hay toda una industria que pugna por obtener materia prima relativa a sextorsion violencia de género abusos de menores en consolas de juego y en redes sociales como twitch discord plataformas que están desconocidas por los padres ahora lo llamamos delito de vergüenza porque tiene dos aristas muy graves en primer lugar porque crece y no los podemos terminar de dimensionar porque al no hacer un delito al no ser un delito económico directo cuando a vos te viene un cargo en la tarjeta o te falta plata en tu cuenta vos sabés de cuánto estamos hablando cuando afectan la inocencia y la moral de una criatura de un menor de edad en tiktok no lo podemos medir económicamente entonces cuando vos no podés medir algo no podés construir la remediación el problema es que cada vez hay más sitios clandestinos de venta de los delitos de vergüenza delitos de vergüenza porque los menores y muchas personas abusadas en su inocencia en el medio digital no se dan cuenta que están siendo grabados filmados abusados y el tercero es el que llamamos el cyber warfare que es la guerra tecnológica entre estados y el caso testimonial más crudo lamentablemente es desde el 24 de febrero la invasión de Rusia sobre Ucrania que empezó tecnológicamente hablando allá por diciembre del 2021 se presentaron más de 120 ataques sobre entidades oficiales y privadas ucranianas que fueron desde hackear el home banking del principal banco de los dos bancos principales de Ucrania y en lugar de que puedas acceder a hacer transacciones desplieguen un cartel rojo que decía lo tenemos el cartel ucranianos esperen lo peor y tengan miedo ustedes no solo están siendo invadidos sino también hackeados y la otra y la otra acción deliberada sobre la población ucraniana a manos a manos del GRU la unidad de ciberinteligencia de las fuerzas armadas rusas GRU GRU fue la generación de contenidos manipulados y falsos en redes sociales para afectar el humor social de la población entonces rápidamente en estos tres frentes el del sentido económico te roban el home banking te roban la tarjeta de crédito el segundo el de inocencia este que no podemos dimensionar ni pesar ni medir y el de estado o estado tienen un hilo conductor en común Macu que que es utilizan las mismas técnicas pero con objetivos diferentes las técnicas en que se fundan en que lamentablemente hoy el medio digital provee un instrumento para el ciberdelito que yo lo simplifico lo visualizo como una mesa en la que se apoyan que tiene cuatro patas y de las cuales tres son bien firmes y una es un poquito un plenque las tres bien firmes son el anonimato la suplantación de identidad y la posibilidad de fabricar identidades ficticias o sintéticas y la cuarta pata somos nosotros el factor humano que es la cadena más débil excelente explicación Gabriel te quiero hacer dos comentarios tres así antes de hacerte la siguiente pregunta que es por cuestiones que yo tengo mis padres en Bolívar estoy viajando a Bolívar para acompañarlos a mis hermanos y yo entonces estoy bastante ahí ha desaparecido una persona en un campo de Bolívar porque justamente por un caso de sextorsión desde una cárcel de Rosario en donde aparentemente le hicieron creer que estaba hablando con una chica y después lo llamó a alguien diciéndole que tenía sus fotos íntimas y que él se las había enviado a una menor esa estafa esa no sé cómo llamarla esa sextorsión ha hecho que esta persona haya desaparecido se cree que puede inclusive estar muerta porque hace ya como un mes que desapareció y un caso personal a mí ya es la segunda vez que me pasa que una señorita sin ropa casi te diría se contacta conmigo vía redes en especial Instagram y me pide fotos íntimas una cosa así o sea que lo hacen con todo el mundo no creo que sea yo porque soy yo o sea lo deben hacer se deben jugar a cualquiera para que alguno entre y después que ocurra lo que le ocurrió a este chico que trabajaba ahí en un campo cerca de Bolívar que lo empiecen a apretar con esas fotos con esas imágenes absolutamente esto dentro de la segunda categoría que expliqué antes y para que la gente empiece a comprender Macu esto no es una persona que está del otro lado número uno son organizaciones con procesos casi industrializados son equipos de gente que hace esto que tiene bots es decir programas automáticos que tiran al voleo y pescan usando lo que técnicamente llamamos cazabobos entonces en primer lugar entender esto en segundo lugar es que es altamente probable que tanto la señorita que te contactó por Instagram que es masivo dos diferentes dos me ha pasado te lo confirmo es masivo no es dirigido como por Whatsapp son acciones deliberadas transnacionales en la mayoría de los casos los individuos que administran estos programas son bots no están ni siquiera en Argentina y el tercero es que pensá esto Macu y para la gente que nos escucha los canales de ingreso para contactarte hoy son múltiples mail tenés varias cuentas de mail Whatsapp Telegram si tenés más de un teléfono tenés más de un Whatsapp mensajes directos de Instagram de Facebook es inconmensurable los modos las formas de acceder y aunque parezca increíble y no lo es no es ciencia ficción muchos de estos delincuentes automatizan procesos para recabar información sobre nosotros en redes sociales que mi recomendación es no cuenten todo en redes sociales cierren los perfiles de redes sociales no los dejen abiertos y les doy una estadística pura el 58% de la gente entrega su teléfono en redes sociales el 30% dice en donde trabaja el 22% dice en donde vive el 20% dice cuando con quien y a donde se va de vacaciones y cuando vuelve entonces mucha de esta información piensen en la mesa del ciberdelito para hacerles el engaña pichanga el cuento del tío es utilizada después de que una máquina como te pasó a vos Macu te preseleccionó y les digo les doy dos o tres estafas que están dando vuelta ahora hay una en instagram que te manda un link y te dice Macu fíjate que me parece que en este video de alto contenido erótico te pescaron a vos pero el engaño es muy sencillo no hay ningún video cuando vos haces doble clic te llega a través de un usuario directo un mensaje directo de instagram que te dice cartel rojo Macu si es tu usuario por cuestiones de sensibilidad de las imágenes que vas a ver te pedimos que ingreses tu usuario y tu password de instagram ahí es donde te roban la cuenta de mi instagram Gabriel mirá yo sin ser un especialista disculpame que te interrumpa hice mi estudio yo tengo un instagram muy activo tengo 17.000 seguidores y lo primero que por supuesto que yo no no voy a entrar en eso porque estoy hablando no te digo que todos los días con un señor como Gabriel Zurdo pero estoy en tema y sé cómo se está manejando el tema de todas las estafas y lo que se está haciendo y entonces primero creo que la gente que me sigue a mí me conoce en particular o sea yo tengo ese en general pienso eso y después cuando me contacta la primera chica le dije vos sabés quién soy yo obvio y yo qué hago y ya titubeó ¿entendés? o sea no era alguien que me seguía a mí ¿entendés lo que te digo? o sea eso abrió o prendió todas las alarmas que yo tuve por eso yo para la gente que no conozca como Gabriel todo este o sea que sea un especialista ver ese tema por ahí puede ser importante yo conocer un poco a mis seguidores me salvó de esa situación bueno ese ponerle un título Macu técnicamente eso se llama ejercitar el excepticismo ¿eh? sí totalmente absolutamente es eso aunque suene básico y de paso te cuento otra que está dando vueltas ahora están utilizando un llamado telefónico y un contacto por Whatsapp con el logo de Mi Argentina y te dicen te llamamos del Ministerio de Salud logo de Mi Argentina soy el doctor Reynoso Macu cuarta dosis con información que recabaron de algún lado de redes sociales o porque vos lo contaste en Twitter sabemos que te diste la tercera dosis y te van llevando ¿eh? te van llevando hasta que te empiezan a pedir datos filiatorios tu número de tarjeta de crédito para sacar un turno o eventualmente una de las bandas que hace mira como queremos que te des la cuarta dosis rápida te voy a yo asistir te voy a dar un turno a través de Mi Argentina te voy a mandar ahora el código de autenticación rápido ¿eh? por favor pasamelo devolvemelo así confirmo que sos vos Macu y en realidad lo que están haciendo es del otro lado en un teléfono ciego acaban de ingresar descargaron Whatsapp e ingresaron tu número de teléfono celular Macu al que te están llamando y el código de seis dígitos es el que necesitan para secuestrarte Whatsapp ¿ok? entonces presten atención no entreguen ningún código de seguridad no, no, no hagan nada de eso un dato importante que te lo cuento a vos por ahí te sirve ya lo voy a recontra saber o para la gente que no se escucha es que apenas yo no accedí a mandar una foto o unas imágenes eróticas estuve todo el día haciendo cosas y después cuando volví dije a ver si está todavía y le digo ¿estás? ah, sí ¿cómo estás? bueno te toca a vos estaba por comunicar no, me estaba por comunicar que yo dije no, no no te voy a mandar nada bueno y al rato desaparece para nunca más volver claro sí absolutamente así por eso tengan en cuenta son organizaciones no son personas desconfíen ejerciten el escepticismo es muy fácil ficcionar una identidad en el medio digital tenemos muchas ventanas por las que nos pueden entrar no no entreguen información sensible como el número de teléfono qué van a hacer mañana no avisen cuando se van de vacaciones cuando les llega un link o una oferta presten atención en este momento hay 100 campañas de phishing dando vuelta hace una semana 10 días fue la de huevo pascua después es el aniversario de un supermercado una oferta de relojes un descuento de combustible lo que van a buscar es que hagan doble clic y les roban los datos en el peor de los casos en el mejor de los casos si no les roban tarjeta de crédito o usuario y password ¿por qué? ¿por qué redes eso? el doble clic ¿por qué lo decís? ¿por qué lugar? viene por whatsapp viene por whatsapp haces doble clic y te lleva a un website que en general y voy a poner un ejemplo fortuito se trata de el merchandising de Macu y ganate un merchandising de Macu y cuando vos haces doble clic otra vez ejerciten el exleticismo tiene que tener una correlación el nombre de la página web con el producto si dice jp31 rusia punto net no es el merchandising de Macu como ejemplo simbólico ok entonces el problema cuál es que cuando estamos sentados en la computadora podemos hacer el ejercicio de mirar eso en un smartphone en un teléfono el entorno visual no siempre nos permite hacer ocultar la denominación de la página web y un tip muy importante también para empezar a incorporar además de ejercitar el exleticismo la responsabilidad individual que es el siguiente en una muestra Macu de 4.000 damnificados personas que fueron hackeadas robadas digitalmente hicimos una serie de preguntas a manera de encuesta para entender el porqué y le preguntamos entre otras cosas ¿por qué razón aceptarían llegar tarde a una reunión importante o de trabajo? si se olvidaron el documento la llave la casa un medicamento el 75% nos dijo si nos olvidamos el teléfono el resto no importaba mucho el 65% de la gente nos dijo que maneja mirando el teléfono el 24% de la gente nos dijo que lo primero y lo último que ven cuando se levantan antes de lavarse los dientes y a la noche antes de darle un beso a la pareja y al Bobby antes de irse a dormir es en este orden notificaciones de WhatsApp de Instagram y si tengo baterías en el teléfono antes de lavarse los dientes y intentar dormir el 25% de la gente nos dijo que cuando están en un rito religioso un templo una iglesia por lo menos una vez durante el rito necesita mirar el teléfono y entre el 12% y el 14% de la gente nos dijo que mientras mantienen una relación sexual si escuchan una notificación de una red social o de WhatsApp en algún momento del acto tienen el acto compulsivo de verificar de qué se trata es autoexplicativo más allá de lo anecdótico no, totalmente hay una hiperconexión una dependencia sustancial un hilito transparente que nos une al teléfono y a todo lo que conlleva lo que hay atrás porque siempre hago esta pregunta decime Macu ¿cuánto pagás por mes de Instagram de WhatsApp y de Twitter? y es una cifra que tendría que ponerme a mirarla pero pero no te llega una factura pero pagás muchísimo con los datos que todos entregamos trabajando para los algoritmos ah, sí perdón, perdón ahí lo entendí ¿me seguís? o sea tenemos que entender que no se trata solo del aparato de la terminal toda nuestra gestión cotidiana desde usar un GPS escuchar música mirar una película escuchar un partido de fútbol a través de radios digitales interactuar con redes sociales y mensajear está en la nube que ni siquiera están en Argentina entonces esto lamentablemente va a empeorar ¿no? el diagnóstico es vamos a tener más propuestas de conexión vamos a tener más interacción digital y esto el diagnóstico a todas luces indica que va a haber más delitos más fraudes y por mayores montos por eso hay una compañía neoyorquina que está rompiéndola con la venta de teléfonos tontos ¿eh? viejos teléfonos reformulados con tecnología nueva que no tienen ni red social ni acceso a internet y lo único que podés hacer es hablar por teléfono la vieja usanta y sacar como el de mi viejo como el de mi viejo mi papá tiene uno así un plan un plan Megatel ponele claro totalmente Gabriel se nos terminó el tiempo te agradezco siempre tan tan excelente lo que explicás así que nos estamos encontrando en otro momento te mando un abrazo fuerte cuando quieras siempre un placer Macu gracias a vos igualmente Gabriel adiós Gabriel Zurdo es CEO de BTR Consulting es especialista en ciberseguridad para mí hoy he tenido una gente increíble para mí el más claro de todos para hablarnos de esto tenemos comerciales y venimos con la con el siguiente la siguiente nota en el programa hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz Osdepim la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor Osdepim un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecometis podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video búscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros Contestador 5 254 23 23 53 Bien, acá estamos seguimos con nuestro programa y recién hablaba Gabriel Zurdo por si no tuviste la referencia de quien era especialista en ciberseguridad ahí vamos a estábamos pensando en hablar con con la gente que sigue con el con el que vamos a hablar en un rato pero ahora nos vamos a dedicar a hablar con alguien que fue diputado nacional trabaja como interventor y administrador de Osdepim Osdepim es la es la obra social más grande de la Argentina tiene 350.000 asociados es la obra social de los empresarios y monotributistas es Horacio Alonso de actividad también política y empresarial hola Horacio ¿cómo estás? soy Macu hola Macu mucho haber escuchado a ustedes saludos a tu audiencia igualmente igualmente estás muy activo ahora te pregunto por Osdepim que ya desde 2020 que estás como interventor y como administrador pero tenés una gran actividad también política vos en 3 de febrero ¿no? querés contarme un poco sobre sobre cómo viene eso bueno el 27 de marzo en la provincia de Buenos Aires se eligieron las autoridades partidarias del consejo justicialista en los 135 distritos me refiero claro uno de los pocos distritos donde hubo más de una lista fue en 3 de febrero y de conformidad al resultado de la elección nosotros obtuvimos la minoría una larga minoría eso es si nos orientamos en función de lo que determina la carta orgánica pero si nos orientamos en función del nuevo mapa político del peronismo de 3 de febrero quedó demostrado que somos la mayor parcialidad pero tenemos que manejarnos de manera conjunta mancomunadamente entre todos los espacios entre todos los sectores para alcanzar los objetivos que es común que nosotros que gobernar en el 20 23 la municipalidad 3 de febrero vos sos de ahí de 3 de febrero de toda la vida Horacio yo nací en San Juan de joven me vine a vivir a Buenos Aires y eché raíces en 3 de febrero todos mis hijos y mis nietos nacieron están todos acá en la localidad del primer cordón de Buenos Aires contame un poquito cómo es la la política con el paso de los años es decir cómo era cuando empezaste cómo es ahora cómo la ves en el futuro porque cada vez se necesita de más política y más política de asistencia es decir cómo estás viendo esa cuestión social que afecta tanto a la gente y que le tiene que dar solución a partir de muchos casos de la política yo me inicié en la militancia orgánica cuando tenía 17 años militando en la institución pernita desde aquel entonces a la fecha ha pasado mucha agua bajo el puente cambiando los contextos institucionales políticos y socioeconómicos en aquel entonces a fines de la década del 60 primero de la década del 70 no había un gobierno práctico pero los indicadores sociales los indicadores económicos no era tan gravoso como lo que debemos ser presentes alto porcentaje de exigencia de pobreza que existe al presente es una herida lacerante que interpreta a la dirigente política y a toda la partidaria para que a partir de políticas de Estado se resuelva esta situación que es extremadamente crítica se ha ido ayornando la política acompañando también los paradigmas de los mismos tiempos pero los principios esenciales son los que se han mantenido inalterables y sobre la base de esos principios que en mi caso son los principios doctrinales del justicialismo como claro totalmente ahí cuando te presentaba yo te hablaba de tu carrera política fuiste diputado nacional ahora tenés el desafío desde 2020 también de a la par de hacer tu actividad política partidaria de administrar OSDEPIM que como dije creo que entiendo que es así tiene 350 mil o un poco más afiliados en el país y es una de las más grandes del país y no la más grande está entre la mayor cantidad de beneficiarios tiene aproximadamente 400 mil extendidos en toda la geografía del país exacto eso hace que vos tengas que viajar como se han organizado porque aparte te tocó el gran desafío de la pandemia bueno casi inmediatamente como administrador de OSDEPIM nos encontramos con una situación excepcional a nivel planetario que fue la pandemia y tuvimos que modificar objetivos y ritmo de marcha con lo que había asumido tuvimos que priorizar la cuestión del COVID o afrontamos diría de manera solvente y al presente que ha propagado las actividades ya como nacionales ahí se escucha un poquitito a ver si no sé si estás moviéndote pero no sé si te escuchaba bien la última parte Horacio decía que al presente se han normalizado las actividades administrativas y prestacionarias sucede que la pandemia dejó en una situación de estrés al sistema de salud integralmente y nos encontramos con algunos factores que necesitan ser considerados inmediatamente como puede ser por ejemplo los medicamentos de alto costo donde el riesgo de financiar el inspector de salud es real si no se atiende esta problemática con la seriedad y de urgencia que requiere un dato te doy Maco cuando hició la pandemia la tasa de uso cayó verticalmente a medida que se iba flexibilizando la cuarentena comenzó a crecer la tasa de uso y hoy la tasa de uso está en un 35% por encima del porcentaje histórico de la tasa de uso de los beneficiarios y esto es absolutamente comprensible la gente quiere cuidar su salud claro totalmente pero te requiere más recursos te requiere más energías a vos más dinero te requiere a OSDEPIM y a vos como administrador y a tu gente les requiere más esfuerzo más energía más plata más más todo no absolutamente me exime de mayores consideraciones los términos que vos utilizaste porque son los apropiados para definir el cuadro de situación totalmente pero nosotros tenemos dos motivos que si me permite lo hago público porque nos lleva de orgullo recibimos hace poco una nueva distinción de la norma IRAM ISO 900 por la calidad de las administraciones y por la calidad de las prestaciones pero no solamente fue una distinción a nivel nacional sino también a nivel internacional y hace dos semanas una consultora denominada mi obra social que encuesta el nivel de satisfacción de los beneficiarios con su con respecto a sus obras sociales y aclaro que hay más de 200 obras sociales o de print que está en el cuarto lugar y estamos en las tres obras sociales más requeridas pero permíteme hacerte un desagregado por favor porque lo digo con satisfacción como dije anteriormente el puntaje es de 0 a 5 la que más tiene tiene 3.62 y nosotros que estamos en el cuarto lugar tenemos 3.58 están ahí nomás están ahí nomás bueno felicitaciones Horacio del personal administrativo de los que están en la línea gerencial de los prestadores si no hay una mancomunión es difícil que el beneficiario tenga un buen servicio totalmente yo cada vez que paso ahí a tomar un cafecito con ustedes o que he ido a visitarlos me parece que la gente está muy conforme un servicio excelente veo mucha gente muy activa en las oficinas de ahí Dios de Pym te quiero felicitar Horacio hay que seguir trabajando la Argentina nos necesita a todos con mucho trabajo mucho esfuerzo así que un placer haber conversado con vos como siempre Horacio el placer es mío y adhiero a tu expresión la Argentina nos necesita a todos un fuerte abrazo totalmente fuerte abrazo Horacio gracias el señor Horacio Alonso es administrador de OSDEPIM la obra social de los empresarios y monotributistas hablando aquí con nosotros una persona excelente un político es una persona muy muy agradable Horacio y le deseo lo mejor ahí en esta administración fue diputado nacional ex diputado nacional tenemos comerciales y enseguida volvemos a ver si lo agarramos a Zetkovich para ir terminando después la última nota del programa hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vago Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vago Más Más Voz OSDEPIM la obra social con más de 50 años de trayectoria más de 400.000 afiliados en todo el país y centros médicos propios que cuentan con la más alta tecnología presenta Doctor OSDEPIM un servicio de telemedicina donde podrás consultar a un médico los 365 días del año de 9 a 19 horas de forma segura y sin salir de casa impulsamos el desarrollo del país de esa energía que transforma sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Bueno vamos a conversar con Marcelo Zetkovich es el director de INECO es psiquiatra es un amigo es una eminencia tuve la suerte de tenerlo también en televisión y lo buscamos el sábado pasado no lo encontramos así que hoy tenemos la suerte de tenerlo ahí quiero hablar con Marcelo sobre la salud mental sobre cómo nos ve a los argentinos cuál es su actividad diaria cómo cambió todo a partir de 2020 cuáles son las 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 enfermedades o la la salud mental que más afecta a la gente pero lo voy a saludar Marcelo ¿cómo te va? Soy Macu hola Marcelo hola Macu ¿cómo estás? se entrecortó un poco la llamada ¿cómo estás vos? ahora estoy bien a ver fíjate si me recibís bien y yo te escucho bien por otro lado ¿estás escuchándome? te estoy escuchando perfecto Macu acá estamos bien trabajando experimentando la cola de la pandemia y viendo los cambios que produjo la pandemia en nuestra vida cotidiana y los efectos que ha tenido sobre la salud mental una vez superada la etapa de la fase aguda los efectos de la salud mental de la población que nosotros hemos estudiado muy bien en ECO y otros investigadores en Argentina también estamos viendo los residuos los síntomas residuales que deja y lo que estamos viendo es que hay un aumento de la demanda por decir claramente pero hay un aumento de la demanda en asistencia a consultor los servicios salud mentales de los de las prepas saturados bueno fíjate dame un segundo por favor y a ver no se estaba escuchando bien en un segundo pero recién acabamos de hablar con el interventor o director de OSDEPIM y nos decía que tienen una demanda de más del 34% de lo que había antes de los servicios de salud exactamente la demanda ha aumentado los profesionales están saturados la única cosa buena que produjo la pandemia es la virtualidad que en el campo de la salud mental fue particularmente importante ay no me digas que se cortó estamos hablando con Marcelo Setkovic que pena nos estaba hablando de lo bueno que fue lo único bueno que dejó la pandemia fue la virtualidad y es verdad es decir a ver ahí estás Marcelo te escucho nosotros siempre pensamos como porteños donde vos salís te haces una vuelta a manzana y encontrás tres psicólogos dos médicos un cardiólogo la realidad no es así la salud el acceso a la salud es una rareza y todas las disciplinas médicas se transformaron por la virtualidad hoy estaba viendo un paper sobre personas bajo tratamientos con enfermedades neurodegenerativas como la asistencia virtual había mejorado su calidad de vida en el caso de la salud mental fue muy importante porque está demostrado que la psicoterapia por ejemplo en forma virtual es tan eficaz como la psicoterapia realizada en forma presencial entonces eso realmente fue un cambio un aporte significativo y nos da un montón de tranquilidad digamos en el sentido de tenemos una herramienta más y esta es la idea de que podemos llegar a más gente esto lo hemos aprendido en países muy extensos como Australia donde tienen muchos problemas para llevar la salud mental a la población y han desarrollado mucho esto o la India en la India los psiquiatras no te digo los psicólogos que son una rareza los psiquiatras también son una rareza es un país con una gran superpoblación y han desarrollado desde hace muchos años un sistema de atención virtual o sea que esto es para mí viste que siempre las crisis son oportunidades bueno para la salud yo creo que ha sido importante esto mirá te lo digo como persona de la provincia yo soy de Bolívar provincia de Buenos Aires que digamos no es tan lejos como si lo tomás como no sé provincias más lejanas pero lo he hablado con muchos médicos amigos así como sos vos que el hecho de que por ahí una persona se puede atender estando a tantos kilómetros de la capital federal en lugares prestigiosos que yo el italiano ustedes en Ineco Favaloro no sé de pronto hacerlo desde su propio hogar ha sido un avance vos imaginate que para una persona en el interior hacer una interconsulta en salud mental nosotros en Ineco hacemos muchas interconsultas porque tenemos un centro de alta complejidad en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del ánimo y de psicosis y trastornos de ansiedad y hacemos muchas interconsultas con personas del interior e incluso del exterior y antes para las personas significaba trasladarse pasajes hotel todo hoy en día tenés la chance de hacer una evaluación interdisciplinaria a distancia con una tasa de eficiencia y de precisión muy elevada y eso por la gente fue un cambio enorme entonces sí realmente eso es el dato novedoso importante que nosotros no y aparte si ustedes no escribían la receta no había o sea no había forma ahora es una cuestión que se pasa todo vía la tecnología ¿no? Sí, bueno estamos pendientes de la receta la podemos enviar en forma digital pero siempre tenemos que pasar por el punto de tener que imprimirla y firmarla aunque hay una hay una ley que permite que la firma médica digital pero tiene que estar reglamentada falta que se reglamente para que pueda existir realmente la firma digital médica que algunas instituciones oficiales tienen por ejemplo PAMI tiene firma digital y eso es un avance enorme la gente no tiene que trasladarse son todos los avances que ha permitido Sí PAMI tiene lamentablemente por cuestiones de salud de mis padres Marcelo he tenido contacto con lo manejan mis hermanas mi hermana y mi hermano más chico pero bastante bueno el servicio de PAMI en términos generales ¿no? es decir con buena tecnología están trabajando bien creo ¿no? sin que esto sea un comentario político ¿no? si no es un comentario objetivo en esos aspectos de PAMI se viene trabajando bien hace ya algunos años teniendo en cuenta que es la obra social más grande del país PAMI tiene el presupuesto de una provincia prácticamente gigantesco y sí la realidad es que siempre podría ser mejor hay cosas que se pueden hacer pero hay que valorar lo que hace el PAMI quizás es bastante claro vamos a la salud de los argentinos mirá que lindo título para un programa ¿cómo estás viendo? si querés hacemos un corte en 2020 ¿qué tendencia tenían o qué enfermedades presentaba la gente o qué dificultades o qué diagnósticos y cuáles son a partir de estos últimos años lo que te estás encontrando lo que estás viendo en la Argentina lo que hay son las enfermedades del desaliento que tienen que ver con todos conocemos la historia esa de la rana en el agua hirviendo si vos tirás una rana en el agua hirviendo salta inmediatamente pero si tirás una rana en un agua que la vas calentando de a poquito la rana se va adaptando bueno los argentinos somos así hace décadas que vivimos de crisis en crisis de sobresalto en sobresalto entonces tenemos un nivel de estrés elevado y estamos acostumbrados a lidiar con ese estrés y estamos acostumbrados a lidiar con la incertidumbre inflación etcétera etcétera pero eso tiene sus consecuencias en la salud de las personas no es gratis estar viviendo estresados si bien nosotros no tenemos evidencia que en la Argentina haya más enfermedades ligadas al estrés que en otros países no hay evidencia científica objetiva podemos decir que lo que uno palpa es mucho esto mucha enfermedad ligada al estrés y mucho trastorno emocional ligado al desaliento a la sensación de falta de perspectiva a la sensación de falta de horizontes que lo que hace no es más que exacerbar las predisposiciones que son las personas que tienen en forma innata y lo que vemos es claramente aumento de la ansiedad y la depresión los pastores de ansiedad y depresión a ver el amplio mundo de la ansiedad lo podés describir como y por qué eso en la época de nuestros abuelos se hablaba tan poco porque yo hablo con mis padres y el tema de ansiedad no estaba ni en la agenda de ellos es decir por ahí capaz que estaba en cada uno de ellos pero no se lo estudiaba como lo estudiaron ustedes Marcelo claramente la ansiedad no es nueva la ansiedad ha estado presente en la humanidad desde siempre es probable que en la actualidad nosotros vivamos una vida que es más inductora de ansiedad y por eso estamos más acostumbrados de hablar pero también hemos aprendido a hablar de los problemas la ansiedad para que la gente lo entiende lo que define la ansiedad es la preocupación es la enfermedad de la preocupación es cuando uno está sorprendido porque tiene un problema que es el tipo de problemas con los cuales lidia cotidianamente pero el nivel de preocupación que ese problema le está produciendo va más allá de lo normal de lo esperable y el problema te invade se genera este estado de rumiación permanente sobre el problema que no te deja pensar en otra cosa y eso además viene acompañado de una sensación física de malestar de activación con síntomas físicos taquicardia palpitación eso es la enfermedad de la ansiedad después hay un montón de trastornos de ansiedad el trastorno de pánico que son crisis agudas están las fobias está la fobia social la agorafobia es decir la ansiedad es un amplio espectro de cosas pero lo que define a la ansiedad núcleo es la tendencia a la preocupación ¿y cómo se trata todo ese ustedes son medican a los digamos a la gente que los ve al enfermo ¿cómo tiene un estado de solución esa situación o es algo que por ejemplo alguien que medicás lo tenés que medicar durante toda la vida? Mirá depende por supuesto eso a nivel depende de cada persona y básicamente lo que nosotros miramos es el nivel de severidad del cuadro en términos creales reciben medicación solamente aquellas personas que tienen un cuadro de ansiedad de moderado a severo pero en los últimos años lo que ha ocurrido también es que entre los desarrollos que ha habido en la salud mental las estrategias psicoterapéuticas también han perfeccionado mucho el abordaje y el tratamiento de los trastornos de la ansiedad y en muchos casos las personas pueden aprender a manejar a lidiar a controlar la ansiedad a regular la respuesta emocional ansiosa sin necesidad de recurrir a medicamentos por ejemplo ¿cuál serían esas soluciones? ¿cómo serían esos caminos? la psicoterapia cognitiva es un tipo de psicoterapia que desarrolló estrategias específicas muy precisas para el manejo de la ansiedad pero en los últimos años hemos visto que se ha extendido mucho la utilización de estrategias de bienestar como el yoga y la meditación bueno son dos cosas que están totalmente confirmados que disminuyen los síntomas ansiosos igual que la actividad física regular ¿sí? son todas cosas que están al alcance de la mano de cualquiera y que realmente si uno las practica en forma regular ayudan en forma muy significativa a reducir los síntomas de la ansiedad que bueno ustedes ahí en INECO también desde hace muchos años tienen el Mindfulness ¿no? un poco asociado a este tema ¿no? incorporamos a Mindfulness como una estrategia complementaria de los tratamientos desde que empezó INECO hace 17 años y seguimos teniendo profesionales que en su mayoría son psicólogos que a la vez son instructores de Mindfulness entonces se articula en una técnica que se llama psicoterapia basada en Mindfulness que en ciertas condiciones es de enorme utilidad claro porque es una combinación entre una meditación es una cosa muy muy parecida a ese mundo ¿no? yo siempre digo ¿no? cuando le explico a la gente por qué utilizamos las meditaciones entonces le digo lo mismo Buda fue el primer psicoterapeuta de la historia de la humanidad porque fue la primera persona que se dio cuenta que sufríamos por cosas que ignorábamos o por cosas que queríamos tener y que había una forma de terminar con ese sufrimiento y es la persona que desarrolló inventó entre comillas la meditación como una estrategia para terminar con el sufrimiento y generar bienestar y pasaron 2600 años desde que Buda se iluminó y la meditación ha llegado a nuestros días con formas desprobitas de todo contenido místico religioso y hemos logrado rescatar la técnica de la meditación que cuando uno la practica en forma regular tiene efectos sumamente beneficiosos sobre la salud mental y sobre la salud del general claro o sea que una buena respiración con una buena meditación una tranquilidad y eso ayuda a calmar esa ansiedad de la cual nos venís hablando sin lugar a dudas sin lugar a dudas ciertas viste que proliferaron mucho durante la pandemia ciertas aplicaciones telefónicas con técnicas de relajación y respiración y hay estudios que demostraron que son realmente eficaces para atenuar los síntomas de la ansiedad que son realmente útiles mira que bueno te quiero hacer esta consulta sos director médico de INECO ¿cómo es tu actividad y cómo y cómo digamos cuando uno va a hacer una consulta este cuáles son los pasos por dónde se empieza cómo es la la atención en INECO y de qué de qué se ocupan ustedes en particular en INECO nos ocupamos de muchas cosas yo soy médico psiquiatra y dirijo el departamento de salud mental nos dedicamos pero básicamente pueden visitar la página web de INECO que es fácil o hacer una consulta hay un bot que los ayuda para guiarlos para para les va preguntando el tipo de síntomas pero INECO es una institución en la cual trabajamos en el diagnóstico y tratamiento de trastornos mentales pero también en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurológicas enfermedades neurodesperativas epilepsia hay una clínica de diagnóstico y tratamiento de trastornos ligados al traumatismo de cráneo y tenemos una clínica ligada a las enfermedades del envejecimiento también muy importante son todas las cosas que hacemos en INECO y tenemos profesionales muy solidamente preparados para diagnosticar y tratar esas condiciones ¿Qué hay para comentar sobre o qué tiene estudiado la ciencia con el tema de la salud mental de los jóvenes? ¿En qué hay que tener cuidado con ese tema? ¿Del joven que ahora por ahí está con más riesgo porque más estrés o más consumo o consumo de alcohol estupefacientes o por ahí no una vida no tan sana como por ahí más inocente como por ahí eran anteriormente ¿no? En forma paradójica en un contexto en el cual ayer fue 20 de abril y el día de la marihuana no sé por qué bien el 4-20 ese día de la legalización de la marihuana que nosotros por supuesto yo como individualmente estoy totalmente a favor de la expansión de derechos y la eliminación de barreras de todo tipo pero en el caso particular de la marihuana nosotros lo que vemos con preocupación todos los trabajadores de la salud mental los psiquiatras los psicólogos es que esta campaña de promoción de la legalización del cannabis y sobre todo del cannabis del uso del cannabis medicinal la despenalización no va a acompañar con una adecuada este concientización con respecto a que para ciertas personas vulnerables a padecer cierto tipo de trastornos mentales severos como son la psicosis o el trastorno bipolar el consumo de cannabis es sumamente peligroso eso no está siendo dicho lo suficiente y esto es un es un elemento que ha sido demostrado y refrendado en muchos estudios no es un mero prejuicio hay muchos estudios que demuestran que el consumo cotidiano de cannabis de alta potencia personas con predisposición a la psicosis aumenta mucho pero mucho 900 500 veces la posibilidad de transición y esto es algo que nosotros creemos que en la juventud no se está haciendo el trabajo educativo necesario para que protejamos a personas que son muy vulnerables claro te hago la última pregunta después si querés creo que escribiste un libro que hablamos la vez pasada ¿no? que hace poquito conversamos sobre eso el estigma de los astros mentales y la psiquiatría te quiero preguntar bueno ahora me vas a explicar sobre el libro pero lo último te quiero preguntar sobre la esquizofrenia en la Argentina ¿cuáles son las estadísticas de la esquizofrenia? ¿y qué cuál es cómo identificar a la esquizofrenia? ¿qué nos podés enseñar sobre ese diagnóstico de esquizofrenia? las estadísticas sobre esquizofrenia en la Argentina indican que tenemos una prevalencia en la enfermedad similar a la del resto del mundo y calculamos que está entre el 1 y el 2% de la población lo cual es mucha gente no parece una enfermedad muy frecuente porque calculemos que la depresión es mucho más frecuente pero la esquizofrenia es una enfermedad que puede ser muy invalidante y lo que hemos es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de un cortejo de síntomas positivos que tiene que ver con los delirios y las alucinaciones también tiene un montón de síntomas que llamamos negativos como el aplanamiento efectivo los trastornos de la voluntad los trastornos cognitivos que interfieren mucho con la capacidad de realización de las personas y hemos aprendido en los últimos años que es muy importante el diagnóstico precoz las intervenciones precoces para lograr que la enfermedad avance en forma libre y el diagnóstico precoz es lo más importante esto tiene que ver con personas que observamos que tienen una conducta errática que nos llama la atención o que se en sí misman mucho que se encierran su personalidad sufre un cambio estamos hablando de gente joven en general o adolescente y ahí es donde tenemos que sospechar y pensar en que esa persona debe ser evaluada por un especialista por una persona idónea para descartar o sospechar esta enfermedad claro y por último ¿cómo se llama tu libro Marcelo? el libro se llama El estigma de los trastornos mentales y la psiquiatría es un libro que salió publicado hace un par de años que trata de desarrollar todas las dificultades que tienen que ver con las personas afectadas a trastornos mentales que encuentran en su vida cotidiana describir es un poco de cuenta un poco como todo lo que sabemos desde el punto de vista científico sobre los principales trastornos mentales y qué es el estigma y cómo combatirlo como lo importante que es que vos y yo hoy estemos aquí hablando de temas como la esquizofrenia cosas que regularmente no se hacen en los medios de difusión bueno me alegro de conversar con vos siempre es un placer Marcelo te mando un abrazo fuerte y como siempre quedamos al habla quedamos al habla siempre en contacto Marco te mando un abrazo gigante abrazo fuerte gracias gracias Marcelo adiós Marcelo Marcelo Setkovic el director de INECO director médico de INECO hablando con nosotros bueno y ya estamos en los últimos minutos y voy a preguntarle a Gonza que está ahí mi productor ¿cómo anda Gonza todo bien? todo bien Macu bueno esta semana habló el jugador de Boca ¿no? que quiere tranquilidad ahora ¿qué dijo? dio alguna puso en claro alguna situación de lo que pasó el otro día en Puerto Madero esta semana fue una semana que realmente pasó pasaron muchas cosas porque bueno Salvio también estuvo convocado ¿no? en el partido que jugó con Godoy Cruz claro con Godoy Cruz el partido que bueno dejó también cosas de lo futbolístico pero siempre hace ruido ¿no? porque fue hace menos de una semana porque fue en Viernes Santo que ocurrió todo esto estuvo este problema Salvio pero bueno sí intercambiamos se vieron primero durante la semana se vieron algunos chats entre ellos ¿no? donde ella le decía quisiste atorpellar a la madre de tus hijos bueno y ella le decía que no aparentemente lo que quiere es tranquilidad él dijo que no quiso tener contacto con ella también salieron unos videos en la semana que mostraban un poco más nítida la imagen donde se la ve a ella arriba del auto donde él se quiere mover para evitarlo y bueno termina cayendo ella arriba del auto también se ve que ella se toma de la manija de la puerta y que hay una persona que intenta sí se ve una persona que viene desde adelante del auto no sé de dónde aparece sacarla a ella que es prácticamente imposible así que claramente es una situación violenta para ambos lados sin tomar partido por ninguno de los dos seguramente salvio se vio en esa situación sobrepasado y no supo qué hacer porque evidentemente ella también estaba en un ataque nervioso claramente por lo que se ve en la imagen por lo menos también se vieron unos chats en donde ella le decía usá forro porque si no vas a tener muchos problemas conmigo una cosa así como hablando de plata hablando de su herencia hablando de de una familia original con sus dos hijos y sin que sin digamos como que tenga que preste atención a esa situación ¿no? Sí y también a mí me llegó un dato de buena fuente que están tratando de arreglar entre ellos la situación y evitando porque recordemos que ella realizó la denuncia o sea en la comisaría pero todavía no está hecha la denuncia penal que es la que atemoriza más a la gente de Boca y claramente al Totosalvio entonces están tratando de solucionar ese tema entre ellos para evitar llegar a eso o sea que se está se está hablando por ahí de mucha plata ¿no? ¿cuánto Salvio qué fortuna debe tener? También que también tengo de buena data que esta situación ya había pasado anteriormente el Totosalvio ya había tenido problemas no sé si llamarlo de infidelidad pero sí en Portugal habían tenido y algunos dicen pero pará pará la infidelidad de parte de él o de parte de ella de él de parte de él y por eso se vinieron aquí a la Argentina para evitar escapar de esa situación pero bueno claramente volvió a pasar igual ellos están separados más o menos en diciembre tuvieron una crisis y se separaron pero bueno claramente que se ve en el video que ella está en un ataque de nervios y que la foto fue el detonante de la situación de la crisis nerviosa de la ex esposa del Totosalvio totalmente bueno alguna cosa más que dejó la semana mientras yo te cuento mientras vos pensás que me llegó el libro de Marta Cohen se llama Un mundo en pandemia que voy a presentar con Marta en la feria del libro el 14 del mes que viene todavía me debo leerlo porque me llegó estos días y no he tenido un segundo de tiempo para leerlo y el libro que vamos a entrevistar a Santiago Bonomi pronto es un psicólogo La vida un camino así que tendré para divertirme estos próximos días leyendo estos libros si Macu bueno para cerrar el tema Boca claramente que está más fuerte que nunca la crisis de Boca que se agudiza cada vez más y que no le encuentra el rumbo puede ser próximamente el partido del fin de semana va a ser clave para Bataglia y su continuidad recordemos que también Boca tiene que jugar por Copa Libertadores y el primer partido el segundo partido lo ganó pero el primero lo perdió y es un grupo muy apretado el que tiene Boca Quiero contarle a la gente porque como lo hice público en arroba mazucamacu mi twitter conté que yo fui lo digo con toda modestia quien fue el de la idea de llevar a Gago a Racing porque yo estaba en un gimnasio entrenando con Diego Merino que es el representante de Gago es amigo mío le dicen maravilla a Diego entonces habíamos perdido con River y dije Diego me encanta porque no lo llevamos a Gago a Racing y estaba haciendo las primeras armas hacía 20 días un mes que estaban en Aldocibi Gago así que me dijo si me sentás con Blanco sos un crack así que lo escribí a Víctor Blanco al presidente de Racing y le dije Víctor tenemos que dar un timón y una vuelta yo propongo a Gago y ese mismo día nos enteramos que Víctor Blanco llamó a la AFA para pedir referencias de Gago y a los dos meses lo terminó contratando así que modestamente insisto creo que fui el de la idea de Gago a Racing ahora lo digo porque como en Boca hay murmullo de que lo quieren a Gago digo bueno muchachos no se lo lleven que lo tenemos nosotros y no claramente que no sí claramente que bueno encima Gago tiene un pasado como futbolista en Boca pero bueno está en un gran momento y el equipo que parece que por momentos le empatan el partido pero siempre lo termina ganando y sacando los partidos adelante exactamente bueno nada a veces me divierte también mirar fútbol y pensar en cosas en esta la pegué al principio veníamos un poquito mal pero después lo corrigió Gago y lo felicito un abrazo fuerte Gonza abrazo grande Macu bueno nos estamos yendo hasta la semana que viene aquí en en Ecomedios a Javier Martínez en la operación técnica yo le agradezco un montón y a los dueños de la radio que siempre están con nosotros a nuestros clientes a Dessa a Bagó a Casablanca a Osdepin y a todos los clientes que tenemos en el programa muchas gracias y hasta la semana que viene chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios